En una institución, sé que está dentro del ámbito de lo electoral, pero me parece que es válido. Ayer decíamos que nos hubiese gustado que Peñarol tenga mucho más penetración, mucho más de importancia en los medios y demás, y no lo notamos. Y me parece que esto, que el gobernador de la provincia de San Juan, con algunos candidatos, estén en el club, se den una vueltita, me parece que es un poco respaldar a la institución, la segunda que está jugando cosas importantes a nivel nacional aquí en la provincia de San Juan. ¿Qué dice Oscar? ¿Cómo andas? Oscar Cuevas, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo le va Jesús? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Bien, bien. Disfrutando del día, ¿no? La verdad que está agradable. La verdad que sí, un lindo día bastante lindo, bastante, digamos, otoñal, como lo que nosotros tenemos antes de Juan. Bueno, cuénteme esta novedad, esta visita que van a tener esta tarde en el club. Sí, la verdad que, bueno, esto fue un pedido de un muchacho amigo, digamos, que está jugando de la política como posible candidato a intendente de Quimba, me pidió si pudiéramos ir al club, yo creo que se le ha abierto la puerta a todos los candidatos, entonces creo que era importante también que le abriéramos la puerta, ya que también iba a ir el gobernador a visitarnos, así que creo que es bastante importante la llegada del señor gobernador para el club, que es la primera vez que va a visitar Peñaró. ¿Es la primera vez en todo este tiempo en el que usted ha estado como presidente y demás? Sí, es la primera vez como oficialmente, una vez vino, pero fue cuando bajó el helicóptero ahí para salir no sé dónde iba y ahí salió el helicóptero. Pero diríamos que es la primera vez dentro de lo protocolar, ¿no? Llegar a la institución, tomar contacto con la realidad, por supuesto que está dentro de lo inmerso, de lo electoral, pero bueno, hay que aprovechar la posibilidad también, eso también corre, ¿no? Sí, la verdad que es importante, como le digo, que llegue el gobernador de la provincia a la institución, respaldando, digamos, no solo al futuro, digamos, al futuro intendente o al futuro que va a ser intendente, ¿no es cierto? Y nosotros también nos va a servir para hablar con el gobernador y, bueno, pedirle algunas cositas que nos hace falta en el club y que él vea la institución que tenemos y la cantidad de chicos que van a practicar el fútbol ahí en Peñarosa. Oscar, hablando un poco de lo futbolístico, notamos más que nunca... Ayer charlamos con un jugador de San Martín y ellos notan lo mismo, que cada vez más los árbitros protagonistas, cada vez más son los que definen los partidos y no los jugadores, que es lo que debería ser. ¿Viene complicada la cosa para Peñarol, digo, dentro de este ámbito? ¿Cómo lo están analizando ustedes? Sí, bueno, siempre que uno sale fuera de la provincia estamos expuestos, ¿no es cierto?, a, bueno, a que no a la institución localista. Nosotros tratamos de armar un equipo para participar y tratar de llegar a varios puestos de avanzada, pero, bueno, la verdad que por ahí uno se viene con la mano vacía y a veces trata de no subirse a ningún colectivo, porque, bueno, todo tiene que transcurrir adentro de la cancha y, bueno, tratamos de no dar ninguna opinión de los árbitros. Pero la realidad es que existe, ¿no?, y la verdad que uno nota que, bueno, cuando no son 10, 15 a veces minutos parece que van a terminar postergando el cierre del partido, entiéndase adicionando minutos, en el caso de Mendoza fueron muchos minutos, por encima de los errores propios, al menos a nosotros nos dio la sensación de eso, que el árbitro estaba esperando que el partido lo empatara Huracán, Huracán que se sorprendió, por supuesto, por el juego de Peñarol en San Luis, que, bueno, nos parecía, al menos a nosotros, que había un par de camionadas de tierra en uno de los lugares de la mitad de la cancha y, bueno, la cancha como que estaba equilibrada para otro de los lugares y en ese estaba el arco de Peñarol. Y la verdad que, bueno, también lo charlamos con los muchachos, decía, ¿no?, de San Martín, que ellos notan lo mismo, ¿no?, que medio como que cada vez está más expuesto al tema. El tema siempre existió, esto es como las brujas, ¿no? Yo no la he visto ninguna, pero que las seis las hay, dice el dicho popular, pero me parece que ahora cada vez más está expuesto este tema, ¿no?, y comienza a generar molestia porque están los gastos detrás, está el traslado, está, por supuesto, todo, ¿no? Sí, yo creo que el esfuerzo que hacen tanto los jugadores, cuerpos técnicos y los dirigentes para poner un equipo en la cancha, bueno, trata de que no, como le digo, no emitir ningún tipo de fallos porque por ahí algunas veces las equivocaciones son para un lado o son para el otro, pero bueno, esto tratamos, como le digo, que no suceda, que no suceda ningún tipo de cosas raras en la cancha, pero no sucede. ¿Les ha quedado cómodo el horario de las cuatro de la tarde para este sábado? ¿Vino programado? ¿Lo manejaron ustedes? ¿Con Bobbe? ¿Cómo fue ese tema? Yo creo que el mejor horario para nosotros, el de las cuatro, para el club, para los jugadores, el de las cuatro de la tarde porque bueno, después se queda, empieza a esconder el sol un poco más temprano, se hace más difícil de hacer de noche, entonces tratamos de que se jugara en un horario que a la gente le quedara cómodo también. Bueno, ¿y el equipo? ¿Cómo está? ¿Está bien dentro de toda esta realidad que está envuelta el club? Digo, en cuanto a las elecciones y demás, los muchachos finalmente están dedicados a lo que tienen que estar dedicados, que es pensar en la pelota y demás. Sí, ellos están entrenando todos los días, a veces en doble turno para poder ganar el sábado y tratar de salir de los puestos de abajo. Creo que es importante ganar y salir y tratar de clasificar. Bueno, Oscar, la última. ¿A qué hora está prevista que esté más o menos la visita del gobernador en el club? Sobre las 17.30 va a estar en el gobernador conjuntamente con la gente que lo acompaña. Bárbaro, bárbaro. Bueno, Oscar, suerte, seguramente nos vamos a estar viendo el fin de semana. Le mando un abrazo. Bueno, muchas gracias y bueno, nos esperamos el fin de semana. Hasta luego. Así va a ser. Oscar Huevas, el presidente de Peñarol, hablando un poquito de esta llegada del gobernador a la institución, a Peñarol, me parece importante destacarlo. Hacemos una pausa 16 de la hora 16. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!